...parlamentario, con misiones de no sé qué, y va a estar ahí sin tener que dar un palo al agua, y cobrando, y con coche, con chofer y todo, así que yo creo que él está encantado de la vida de que lo hayan puesto ahí, porque sabe a qué iba. Segundo punto, yo, sabe usted que soy de Ciudadanos, ¿no? Sí, 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 lo sabemos, a veces no lo parece, pero sabemos que lo sabemos. No lo parece, y no lo parece, pero bueno, yo pues tengo que dar mi recomendación a los ciudadanos andaluces. Vamos a ver, de lo que está presumiendo hoy el actual gobierno de Andalucía, formado por el PP y Ciudadanos, es de lo bien que va la economía andaluza, y del empleo que se ha creado en Andalucía, y de que se han mejorado las asistencias sociales. Bueno, pues yo lo primero que les digo a los votantes andaluces es que precisamente esas son las consejerías que está dirigiendo hoy Ciudadanos, la de empleo, la de economía y la de asuntos sociales. Algo habrá tenido que ver esto en esta percepción que ustedes tienen. Bien, recuerden además que nosotros fuimos los que decidimos cambiar el gobierno de Andalucía después de décadas de devastación socialista. O sea, nosotros nos rendimos a la evidencia y apoyamos a la lista, no a la más votada, que no fue, recordemos que no fue la más votada, sino que investimos a Moreno Bonilla presidente sin ser el más votado, porque era la evidencia. Y gracias a esa decisión que fue de Ciudadanos, hoy ustedes, señores andaluces, tienen una percepción muy buena del actual gobierno de Andalucía.